Buenas Saiyans que tal y bueno pues hoy quería traeros la stage 100 de Pujan y es que bueno ya sabemos que no dan nada más que Zenith pero quería llegar a estos puntos porque creo que no se si he hecho alguna vez algún vídeo de estos de stage 100 o no pero para mi vale son bastante guays a mi me gusta bastante porque es lo lejos que puedes llegar en una stage con un buen equipo y demás aunque realmente este no es el mejor equipo por así decirlo es uno de los mejores pero aquí hay dos puntos débiles tanto Candy Bellito como el Bellito este que tenemos aquí al principio son dos piezas muy muy malas en este equipo y por qué digo que son malas porque si se comen una super ataque normal son 100.000 de daño eso de primeras o sea que es horror pero el segundo también es porque un super ataque es literalmente muerte y con Candy Bellito igual Candy Bellito te la estás jugando a que esquive y ya está porque por lo demás te quedas un poco cojo con esto ¿no? vale voy a intentar dejar alguna física por super Bellito y demás aquí por supuesto los puntos fuertes son los personajes físicos y Bellito ¿vale? como vais a ver 100.000 de daño seguro 100.000 de daño en ataque normal a este Bellito podríamos meter al Bellito Agilidad ¿vale? el Bellito Agilidad se come más o menos igual de daño ¿vale? más o menos lo mismo lo mismo lo estoy comprobando igualmente a lo mejor para stage 100 lo vuelvo a cambiar pero es que es verdad que nunca usaba este Bellito y bueno y aquí por supuesto desafortunada porque estábamos buscando contra ataques ¿no? estamos buscando contra ataques y pues no hemos podido ver nada al menos Kefla tiene esa oportunidad de esquivar y es algo también bastante bastante bueno no está al 100% Kefla ¿vale? pero está bastante bastante bien los top super ataque con Kefla son fantásticos y muy potentes muy muy buenos y si fuese un triple ya pues sería también la leche y si encima es un crítico también ahí está el triple super ataque a 1.2 millones cada ataque está bastante bastante bien Kefla es un personaje bastante bastante bueno realmente que se dé esperas a sí misma y tal es genial de hecho prácticamente ya ha sido la que se ha quitado la mitad de la vida de Wuhan como quien dice un poquito Bellito Blue ¿vale? pero la mitad ha sido por eso vale y aquí es vale son dos dos golpes cada uno sin embargo bueno si aquí hay un super ataque vale aquí hay un super ataque y necesito dos pero es que luego necesitaré cuatro y ahí es donde va a venir mi problema porque ahora necesito dos porque Bellito necesita hacer un super ataque que eso sí o sí ¿vale? pero luego necesitaré cuatro para el frame pero no va a ser posible este a partir de aquí ya empieza a haber un poquito se empieza a necesitar la suerte ¿no? fijaos 12.000 y 11.000 a un personaje que está prácticamente bueno está literalmente al 100% el mío ¿vale? entonces aquí lo que necesitamos es un adicional porfa no no ha habido adicional y Bellito seguramente se coma el super ataque aquí a mitad que es lo que no me gustaría que pasase porque claro o sea lo que necesitamos son los contra ataques ¿vale? de momento uno vamos a tener por supuesto crítico también es muy buena opción esa y después otro que espero que también sea crítico también genial si no nos hace mucho daño el super ataque al final podemos vivir si podremos sobrevivir ¿vale? y aquí por supuesto son 100.000 de daño un super ataque ¿vale? por lo cual ahora mismo lo que necesitamos es eso bastantes links y esto vamos a intentar tirar también un poquito de curación porque esta va a ser la última ronda de la stage 99 y ahora vamos a aviarse la stage 10 ¿vale? que es la buena aunque me haga un super ataque que es lo que me va a hacer por supuesto 100.000 de daño correcto 100.000 y justo 20.000 ha sido clavado el hecho de eso y ostras espérate porque ahora pienso que a lo mejor podría hasta llegar a morir porque tengo 18.000 de vida necesito un super ataque Bellito necesito un super ataque tuyo por favor necesito un super ataque no estoy muerto jajaja fijaos ay que mal que mal que mal bueno pues nada vamos a seguir intentándolo porque es podre es que esto es lo que pasa en las stage estas de hecho he empezado a morir prácticamente ahora fijaos antes he cogido creo que era uno con un dupe ahora este con dos dupe nos va a dar un poquito de extra de vida por ende si hubiéramos cogido ese en la ronda anterior creedme estaríamos vivos y habríamos conseguido matar a este Wuhan pero bueno son las pequeñas cosillas que hacen que todo sea o a favor o en contra vale esta es lo ideal porque aquí dejamos cuatro y aquí solo dejamos dos o sea que vamos a por todas esas seguimos teniendo aquí una remo pero bueno voy a coger todas estas voy a seguir eso pues esa norma de coger las demás no me importa coger ahora mismo ataque con Bellito no vas a comer 100.000 de daño que no son super ataque porfa es poco probable que me lo haga al final porque atacan más veces antes pero vamos que lo suyo es que vamos un super ataque ahora mismo y Kefla los kille ese sería vamos o sea perfecto Kefla no hace el segundo super ataque vale y el super ataque se lo come Kefla y esperemos que no se ni siquiera se lo come se lo come 96.000 vale es aceptable es aceptable este daño pero igualmente fijaos vamos a estar ahora mismo fastidiades crítico bien también que tenemos que contar mucho con los críticos de super Bellito vale bueno de Goku y de Vegeta porque esto es lo que nos va a hacer que nos den mucha mucha más ventaja y por cierto es que ya digo voy a intentar cambiar este Bellito lo que pasa es que Bellito agilidad solo funciona bien en el primer turno y si no le pegan antes ahí está el fallo no vale vamos a dejarlo aquí por dos motivos vale porque es que esto luego no va a garantizarme un super ataque pero así luego sí que me puedo garantizar un super ataque pues nada vamos a intentarlo así y esperemos que el super ataque de Wuhan llegue al final voy a coger también una esfera voy a coger esta para que nos dé un poquito de vida también y listo que las curaciones también son importantes vale las curaciones son muy 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 importantes en este en este evento pensar que como no podemos utilizar ítems lo primero que necesitamos es eso vale es que lo sabía que iba a hacerme el super ataque así que sólo vamos a tener un contra ataque lo bueno es eso que no vamos a estar tan 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 mal vale pues vamos a necesitar bastante suerte ahora mismo vamos a necesitar bastante bastante suerte Bellito blue viene en el tercer slot malo por eso porque fijaos al menos no estamos recibiendo tanto daño el esquivar nos ha venido super super bien pero Wuhan nos saca ventaja en cuestión de vida así que lo que necesitamos es realmente darle más caña necesitamos darle más caña a Wuhan viene Kefla también por aquí en medio o sea que lo tenemos genial para hacer una doble curación este por un lado perfecto este por otro tenemos ventaja de tipo constantemente y luego pues aquí a ver si esta rotación nos sale bien porque aquí con los contra ataques y con las veces que puede atacar Bellito blue y también Kefla posiblemente podamos hasta acabar con Wuhan de una vez pero lo dudo porque son 100.000 el ataque vale aquí hay un super ataque esto nos ayuda bastante bastante más si encima es crítico también no ha sido crítico ataque normal genial y encima contra ataque crítico solo necesitamos que Kefla haga dos super ataques si Kefla hace dos super ataques pasamos de ronda y vamos al nivel 100 ya y matamos al nivel 100 ya de una vez que tengo ganas de llegar y de colonar ese momento vale adicional super ataque esto está hecho bueno no del todo hecho porque necesitamos también un crítico vale o al menos otro adicional más esto como va a quedar crítico fantástico fantástico muy bien pues ahora sí que sí a la segunda va la vencida y vamos ya a la stage 100 ya digo que podemos sufrir vale la stage 99 por supuesto seguimos por aquí y ahora pues vamos a la stage 100 esta es la que tenemos que batir vamos a coger un Bellito al 100% no me cabe duda me lo estaba guardando el 100% para esta fase porque eso y no he cambiado al Bellito al final a la agilidad porque he pensado que no sería necesario vale también es muy buena rotación esta vale muy muy buena rotación porque uy me comen aquí vamos a poner aquí el modo no molestar vale la historia es que necesitamos hacer super ataque con todos y aunque estas orbes serían fantásticas para Kefla vamos a dejar que sean estas de aquí para que Kefla que son también necesarias y al final pues perfecto también para Bellito porque todos han el super ataque Kefla ha cogido bastante sorbes y lo bueno es que vamos a bloquear prácticamente todo vamos a devolver todos los ataques que nos hagan Wuhan al menos uno que será el super ataque el resto tenemos contra nos ha garantizado el contra ataque lo malo es que el siguiente turno va a ser complicado el siguiente turno viene Bellito y viene Candy Bellito así que ahí está complicado tenemos que hacer el máximo daño posible y confiar en que Candy Bellito nos va a esquivar prácticamente todo que haya algún slot en el que no pueda atacarnos y así se quede Bellito inteligencia ahí en medio Kefla tú sigue con los super ataque muy bien Kefla aquí es casi casi la MVP o sea entre los Bellitos físicos y Kefla es donde más vais a carrilear más vais a estar digamos confiando en ellos y dejando que reciban ataques que hagan mucho daño y demás fijaos que en esta rotación le hemos quitado ya la mitad de vida a Wuhan solo que esta rotación falta todos estos contra ataques que como hay alguno que sea crítico además pues va a ser fantástico nos quedan dos contra ataques más y a ver si el siguiente al menos es crítico no, no ha sido crítico, ah pues mira no ha sido eso vale, esto es una de las cosas que decía vale voy a dejarlo así por un motivo y es que claro necesito que estos hagan super ataque y también necesito que Candy Bellito pues esté a tope con nosotros vale vamos a darle todas estas orbes porque al menos cogemos defensa y nos curamos la defensa no es que sea muy allá y más con la desventaja de tipo y está por curación y ya está lo importante sería intentar que Bellito se coma, bueno este es super Bellito, uy Vegetta se coma en el super ataque o en su defecto que no se lo coma ni que se lo coma Candy Bellito pero obviamente con una evasión ahí a última hora que sería lo genial un adicional no va a ser, no vamos a, no, uy peligro eh aquí tenemos que confiar al 100%, ya digo es que esto es completamente la suerte vale aquí tenemos que confiar que Candy Bellito no se coma ningún super ataque un ataque normal son 150.000 de daño, eso ya os lo digo y estamos, yo estoy aquí eh, yo digo que estoy aquí game over, si hubiera sido al revés Candy Bellito estaríamos vivos, vale pero fijaos lo que digo, de hecho casi casi ha sido un 50% más que un 70% no hay, vale si, si que hay otro al 100% así que podemos ir para adelante yo digo confío en este equipo, me la estoy jugando mucho, sé que con otros personajes pues no sería tan duro, pero bueno mira Candy Bellito la viene en la última, en el último slot muy bien, vamos a hacer que todo esto funcione bien esta no me interesa, estas van a ir para Bellito, fantástico y Kefra que va al final que se va a comer más ataques pues dejamos todas estas orbes para que haga ahí un buen ataque, vale espero que el super ataque no venga al principio, sí bueno pues nada, volvemos a empezar, vale tal cual lo digo, o sea, es que esto es ya muerte directamente o sea, el RNG aquí ha sido puñetero también es verdad que hubieran sido 3 ataques normales o 2 ataques normales aquí yo empecé a venir adicionales, si consigo ganar esta tendría bastante, bastante mérito la cosa porque vaya, empezamos ya directamente con la mitad de la vida y aún nos quedan varios ataques de Wuhan si Kefra se pone en las botas aquí hacer ataques críticos y adicionales podríamos tener alguna posibilidad pero lo dudo bastante, de momento el primer adicional viene si viene otro adicional, super ataque también bastante potente no hay crítico por aún, pero bueno estamos, bueno, realmente tenemos la mitad de vida de Wuhan y hemos esquivado ahí un ataque que también nos ayuda bastante y esta rotación también es buena porque son muchos contraataques voy a poner a Bellito al principio, este Bellito pero por un motivo simplemente porque necesitamos que él haga los contraataques y además reduce el 50% del daño por lo cual él es el más indicado para esto vamos a coger estas, ¿por qué no? si vamos a coger estas que también es un super ataque para Bellito y vamos a confiar que el super ataque se lo coma uno de los dos físicos que todo intentemos que el máximo de contraataques sean críticos, porfa estos son 100.000 de daño también uff, uff, uff ahí hay dos ataques al medio tendría que haber dejado a Bellito en medio tendría que haber dejado a Bellito en medio al blue eso hubiera garantizado al menos un poquito más de historia aunque bueno, aquí si tenemos crítico y adicional crítico podría ser que hasta incluso finiquitemos a Wuhan casi, casi vamos a ver, Wuhan, sí no, no va a ser el caso el adicional ha venido ha venido bastante bien pero no ha venido el otro crítico y ahora ha venido tampoco uff, estos son 12.000 y 12.000, vale se puede... son 20.000 justo lo que tiene de vida lo que tenemos de vida y es lo que Bellito necesita para el contraataque Bellito, te estás pasando estás haciéndolo muy bien ¿otro más? uy, venga, otro más Bellito, crítico no, y hemos muerto hemos muerto por mil de vida por mil de vida esto se pone interesante chavales, se pone interesante uy, uy, uy venga, de aquí no me voy hasta la stage 100 vamos a... me da otro 100% perfecto, perfecto, perfecto y confío sigo confiando en el equipo que no sé si ahora que lo pienso no sé si el Bellito Agilidad tiene más como decirlo más vida entonces a lo mejor te puedes confiar un poquito más en él pero bueno aquí es esto lo mismo lo mismo de siempre podría ser que tuviésemos la suerte de que el superataque venga al principio y no al final o la mala suerte de que el superataque venga al final y encima no se lo coma Candy Bellito vale, el superataque viene al principio por lo que dentro de casi todo lo malo que hay viene muy bien aparte esto también cuenta como ataque más para arriba o sea, subimos el ataque de Bellito físico por lo cual también viene muy bien pues para hacer daño y para los contraataques que vengan después que sean todavía más poderosos empezamos en 200.000 correcto empezamos en 200.000 y a ver si viene el siguiente crítico que nos ayudaría bastante no, no nos ayuda bastante bueno Bellito todo tuyo empezamos aquí con los ataques adicionales pero creo que no ha sido no, no hay más no hay más ataques adicionales al menos el contra te lo llevas tampoco o sea, tengo muy mala suerte con los críticos ahora mismo he tenido buena suerte en el 99 en el 100 no estoy teniendo nada de buena suerte la verdad Candy Bellito por favor esquiva vale, bueno me hace una edición superataque vale, pero prefiero que esquives prefiero que esquives la verdad en la edición superataque realmente ahora mismo pues aquí no estamos haciendo nada vale, esto es lo que por eso estabas aquí por eso estabas aquí vale, el siguiente viene en la ultima rotación vale, pues es que aquí tengo buenos links aquí tendría todas estas esferas y sería probable que me cayese el superataque al primer en el primer esto podría ser esta por aquí mira, creo que va a ser lo mejor están los dos al 100% ¿no? si vale, pues va a ser lo mejor este por aquí porque forzamos un superataque y aquí forzamos el otro superataque y además con curación así que de momento si Kefla recibe el superataque ya lo reciba o no o sea, me refiero si se lo coma o no el superataque ya sería un avance bastante, bastante bueno Kefla adicionales confiamos en tus adicionales pero no en los adicionales normales confiamos en los adicionales superataques vale, dentro de todo lo malo el superataque se lo come Kefla por lo cual no es tanto, tanto, tanto daño ahora vamos a recibir eso, pues 12.000 daño, ¿no? con este de este bujón más o menos 15.000 está bien a este igual unos 15.000 será aproximadamente lo que recibamos de daño lo que me preocupa es que en esta rotación que entra está bellito el normal y todos reciben dos todos reciben dos ataques es que estos son 200.000 de daño que me va a hacer al final por lo cual es que necesitamos sí o sí que al final este bellito pues del callo necesitamos que este bellito dé el callo no sé si hasta jugar me le daré todas estas orbes porque no, porque el necesitaba orbes inteligencia es cierto, ¿verdad? necesitaba orbes int para ah, no por cada esfera que he tenido pues nada me lo voy a jugar a que al menos tenga unos stats decentemente altas que serán 500 o 600.000 ahí estamos con los contrastaques críticos ahora sí venga ya estamos en el millón de stats con bellito esta puede ser esta puede ser lo veo difícil lo veo difícil pero esta puede ser esta puede ser vale superataque guay contraataque normal bellito tú puedes lucirte estás en 800.000 el daño el crítico viene perfecto ahí estamos sí la stage 100 completada como veis es un poco entre la suerte no la suerte la tensión y demás y ya os digo si tuviéramos más unidades físicas os puedo asegurar que sería mucho más fácil muchísimo más fácil pasarnos estas stages también bueno pues un saludo muy grande a Lotina Dokkan que siempre está aquí también haciendo hasta nivel 100 seguramente lo paremos aquí los dos el tender a su 1 yo tendré mi 1 y ya está y aquí se queda el AST 101 porque ya digo los tenis como podéis ver tenemos bastantes y es por eso porque llegamos muy lejos intentaré hacer vídeos más adelante de todas las stages donde estoy de los ETA si os interesa dejadme en los comentarios y si no pues nada Saiyan ya sabéis yo os agradezco que me veáis y nos vamos a ver en los próximos hasta luego chau 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 chau